Por un amor Me despelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que si acabé No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufren mi peggio que la te Tan solo por ti Ay corazón No sufras más Por un amor He llorado gotitas de sangre De corazón Me ha dejado con él Tan herida sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que si acabé No es para mí No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufren mi peggio que la te Tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí